Y la chica es una bulla Arriba, agrupación, fragancia, tropical María la más hermosita, muchachita de barrio Que bonita mi vecinita, contigo se va a estudiar Mis amigos la saludan, que linda, que linda que estás Yo no sé por qué hambre quedó, no le puedo hablar Que bonita mi María Y yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Por las mañanitas antes de salir Por la nochecita donde la rendí Saludos a este alcalde Para el grupo Palastri Y un saludo para ojitos de la orquesta de Rolly Saludos a Jorge, soy un cofón de vosito, salgo Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y las manchamos al aire, ¿dónde está? Las manchamos al aire, ¿dónde está? Vamos a cantar por ahí chicas, vamos a avisar María, la más hermosita, muchas llenas de barrio Que bonita mi vecinita, contigo se va a estudiar Mis amigos la saludan, que linda, que linda que estás Yo no sé por qué hambre quedó, no le puedo hablar Que bonita mi María La mano arriba, su dedo arriba Dicen Y yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Por las mañanitas antes de salir Por las nochesitas antes de venir ¿Cómo dicen? Y yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Por las mañanitas antes de salir Por las nochesitas antes de venir Soltando, soltando, eso Soltando, soltando, eso Soltando, soltando, eso ¡Toma la colita y salta! Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y los varones y las mujeres con la mano arriba Y ya, de aquí, vaya ¡De aquí, vaya! 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 Buenas noches, Orugillo Feliz aniversario Te desea el señor alcalde Hoy se va a buscar, hoy quiero tomar, hoy me quiero emborrachar Para aquellas mujeres mentirosas, que se nos pueden mentir Parándulas producciones Hoy las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Ahí te lo gozalo, Parándulas producciones Y sigo llorando porque te has ido A un abrazo de otro cariño Has apreciado a mi amor sincero Porque te juro que te he ido Ay amorcito como te extraño Ay amorcito como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy yo ni sufre por tu abandono Díselo Y solo te pido mujer y carada Que si tu orgullo no te abandone Porque si vuelves será muy tarde Ya no deseo más tu cariño Amigo Ya no llores, ya no sufras Porque esa mujer te caña Esa mujer es infiel Pero cachugo Pero feliz Es el importante Con la mano arriba Ya fue, ya fue Con la mano arriba Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y sigo llorando porque te has ido A un abrazo de otro cariño Has despreciado a mi amor sincero Porque te juro que te quería Ay amorcito como te extraño Ay amorcito como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy yo ni sufriré por tu abandono ¿Dónde está los solteros? ¿Dónde está los solteros? ¿Dónde está los solteros? Para el copano de Waller Ríos Grabando audio y video Waller Producciones Arequita Arequita William Ríos Le damos a la equipa Waller Producciones Un grado de Aten Para el bello de Aten Para el bello de Aten